Bienvenidos a redes culturales taurina. Hoy tenemos un nuevo programa para hablar de un tema que yo creo que a todos nos ha hecho voltear a Francia, a la Francia taurina, esa Francia que vimos en las calles defendiéndose recientemente de los ataques prohibicionistas. Queremos saber cómo se organizan, cómo se lleva, cómo se vive la fiesta en Francia. Para ello hoy tenemos a George Marsilac, a quien le agradecemos su presencia en redes culturales taurinas. Bienvenido George, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias también, ya encantado de estar en contacto con ustedes o con vosotras mejor dicho ahora. Muchas gracias y como siempre un gusto estar con Fer, mi amiga y compañera. Hola Fer. Hola María Ángeles, hola George. Bienvenido. Hola Fernanda. Antes de empezar no queremos dejarles de recordar que se suscriban a nuestro canal. Estamos en YouTube, en redes culturales taurinas y por favor suscríbanse. También estamos en Facebook, en Instagram y por supuesto nuestra página redesculturalestaurinas.org donde ya están disponibles todos nuestros programas así como artículos y enlaces a distintas páginas de interés en el mundo del todo. Bueno, como siempre nos gusta, vamos a presentar a nuestro invitado. George es fundador en 1962 de la Peña Estudiantina Paco Herrera, crisol del actual Club Taurino de Toulouse, presidente a partir de 1976 del Club Taurino Ricard de Lille de France, París, vocal de la Peña Lutez, París, entre 1987 y 1992. Selección de herales y contratación de novilleros para tres novilladas y picadores para la plaza de Saint-Jean, las Landas, Francia, en 1989, 1990 y 1991. Actualmente es vicepresidente del Observatorio Nacional de Cultura Taurina de Francia. Artículos, ha escrito artículos y crónicas en la revista francesa Toros. En España es miembro actual del ex Club Taurino Paul Ricard de Madrid, es miembro de la Junta de la Unión de Abonados Taurinos de las Ventas, ha tomado el diplomado del curso de periodismo taurino de la Universidad Complutense de Madrid, 2014-2015, memoria titulada La Tauromaquia, su evolución, el arte como hilo conductor. Es autor de crónicas y artículos en mi portal taurino francés, toreoyarte.com. Es miembro y tesorero de la plataforma Los Hombres y los Animales de su sitio, cuyo objetivo es la defensa de las actividades culturales y tradicionales en relación con el campo y los animales. En este enero de 2020, en el Aura de Tauromaquia de la CEU San Pablo en Madrid, dio una conferencia titulada Una breve historia de la corrida de toros en Francia hasta 1951 y las mil batallas para defenderla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, pues para empezar, hoy queremos, como digo, hablar de Francia. Para eso vámonos un poco a la historia. George, ¿cuáles son los registros más antiguos que hablan ya de un juego con toros en la Francia taurina? ¿Qué factores influyeron para que se tuviera tanto contacto con el toro en la región sur de Francia? Pues creo que hay varios motivos, pero quizá hay que remontar a unos tiempos muy, muy, muy antiguos, incluso de la Edad Media, donde efectivamente hay referencia de unos acontecimientos taurinos, quizá ahora se podía llamar taurinos, entonces quizá no, pero fueron acontecimientos que fueron, bueno, hay una nota que se ha encontrado en el archivo municipal de la ciudad de Bayona, un documento muy antiguo, casi ilegible, salvo que ya unos expertos se han empeñado en traducir y decir exactamente lo que decía este documento, que data de 1289. Lo voy a leer. Está establecido y prohibido a los llamados carniceros de soltar ni siquiera toro, buey o vaca, para hacerles correr con los perros o de otra manera, sin el permiso del alcalde o de su teniente, so pena de multas o pérdida de los animales. Lo que quiere decir que si ha habido este documento, eso quiere decir, y si hay esta amenaza, entre comillas, del alcalde, eso quiere decir que era algo muy común en esta zona de hacer correr torros y sobre todo que lo estaban haciendo los carniceros. Y se puede también decir que ya eso es una de las fuentes normales de cómo ha podido empezar la tauromaquia únicamente con juegos con los toros y haciéndoles correr. Quizá viene también el nombre o la expresión de corrida de toros porque se hace correr a los toros antes que haya una forma mucho más reglamentada o mucho más normalizada, que es la corrida de toros, que ya llegó mucho más tarde, evidentemente, en toda la historia de la tauromaquia. Y bueno, para continuar, eso no es solamente este documento de 1289, hay otro documento también de la misma región, más o menos, que está cercana al País Vasco, de las montañas de los Pirineos, también en un pueblo que se llama Mumur, del distrito de Ologón, se precisa que una corrida de vacas, se dice en francés, había sido organizada el 17 de febrero de 1470. Es decir que, bueno, mucho más tarde de la primera fecha que acabo de mencionar, pero eso quiere decir que durante este espacio de tiempo ha habido seguramente otro tipo de corridas de este estilo durante estos 150 o casi 200 años. Y luego ha habido otras manifestaciones mucho más registradas, mucho más conocidas, a partir del siglo XV y hasta ahora, evidentemente. Muy bien, George, recientemente, como ya comentaba María Ángeles, la tauromaquia en Francia se ha visto amenazada ante una proposición de ley para prohibir las corridas de toros. Entiendo que esta ley está impulsada por el diputado ecologista Emmerich de la coalición de izquierdas y que llegó también, incluso esta iniciativa o esta propuesta de ley, llegó a la Asamblea Nacional Francesa. ¿Qué fundamentos presentaba este diputado para solicitar la prohibición de las corridas de toros y de la tauromaquia en Francia? Bueno, esta proposición de ley salió oficialmente el 20, me parece, de septiembre de este año, pero ya se venía a venir. Cuando apareció en la página web de la Asamblea Nacional, evidentemente se pudo leer cuáles eran los motivos que animaba este diputado a presentar esta ley. para abolir o prohibir la corrida de toros. Esta interdicción se basaba en, primero, el hecho que, como en Francia se suele decir que la república es una e indivisible, pues parecía o le parecía a este señor que la excepción de una región del sur de Francia fuera distinta del resto del país y, sobre todo, con una ley anterior respecto a la corrida de toros, evidentemente, hacía una diferencia notable con todo lo que se estaba prohibiendo y sancionando en Francia, es decir, el maltrato animal. Bueno, también, si podemos remontar un poco la historia, el problema del maltrato animal salió ya a mitad del siglo XIX porque ya también había aparecido en Inglaterra, si no me equivoco, la sociedad protectora de animales y luego apareció en 1850 una ley presentada por un general, un diputado que se llamaba Gramont y esta ley Gramont establecía los delitos de maltrato animal y incluía, evidentemente, la corrida de toros como, bueno, prohibiendo la corrida de toros porque se suponía que se estaban maltratando animales domésticos. Y entonces el hecho de hablar de animales domésticos durante un siglo, porque hasta 1951 estaba vigente esta ley Gramont, pero siempre con denuncias de, bueno, de la sociedad protectora de animales, de las, de edictos de alcaldes o prefectos, incluso ministros o diputados se elevaron en contra de la corrida de toros. Hubo juicios durante un siglo, hay que decirlo, hubo batallas sin terminar hasta finalmente en 1951 cuando se estableció una nueva ley promovida por dos diputados de la ciudad de Burdeos, incluyendo en la ley Gramont la excepcionalidad siguiente, que se autorizaba las corridas de toros cuando se podía invocar una tradición local ininterrumpida. Entonces ya la excepcionalidad a la que yo me estaba refiriendo al principio, que era uno de los motivos de la ley de Caón. Entonces esta excepcionalidad también fue combatida, pues se puede imaginar. Y hubo también nuevos juicios, denuncias, juicios, y finalmente fue, si recuerdo bien, en la corte de apelación de Toulouse cuando finalmente se dio la razón a que se pudiera desarrollar la corrida de toros en el sur de Francia. Tuvimos que llegar ahora a 2022 para que otra vez haya un ataque, pero un ataque tan, tan fuerte porque ya se sitúa en la misma Asamblea Nacional. Y esto es lo más, entre comillas, grave. Bueno, por lo menos antes esto se limitaba a todo lo que podía ocurrir en las ciudades donde se habían dado corridas de toros y donde la sociedad protectora de animales había puesto denuncias en Bordeaux o en Bayona, en Nîmes, Arles, pero bien, nunca había subido este tema tan candente al norte de Francia y en concreto en la Asamblea Nacional. Claro, y entonces aquí, digo, los que lo veíamos un poco de fuera, ¿no? Veíamos los argumentos que finalmente no varían mucho de los que vemos en los distintos países taurinos. Vemos que se parte mucho del desconocimiento total de lo que es el toro de Lidia, que creen que puede ser una mascota. A veces parece que proponen eso o hacen comentarios del toro bravo en el sentido como si fuera un animal doméstico al que te le puedes acercar y acariciar, ¿no? Entonces, para esta iniciativa que presentan, ¿qué presentaron ellos si tuvieron algún tipo de informe veterinario o ganaderos especialistas en toro de Lidia? ¿Cómo lo manejaron allá? Porque, como digo, todas estas iniciativas que tenemos en común en los distintos países taurinos es un profundo desconocimiento de lo que es el toro bravo. Pues, bueno, quizá, si me permites, vuelvo a otro fundamento que había expresado el diputado Cabón para presentar su ley. Independientemente o aparte de la excepcionalidad de la región del sur de Francia para dar toros y con la gran diferencia con el resto de Francia donde estaba prohibida la corrida de toros, hubo también como argumentos el hecho de que la taromaquia no es un arte sino más bien un acto de tortura. Y esto es un, bueno, un argumento que viene desde mucho tiempo y que se sigue dando porque evidentemente nadie, y lo lamentamos mucho porque incluso durante todas las discusiones que se dieron durante el famoso debate del 24 de noviembre nadie tuvo la intención de decir a este señor por favor, usted me puede definir el término de tortura porque nunca, nunca, nunca estamos torturando a un animal porque no tenemos que esperar de él cualquier cosa sino bravemente y que sea un toro y nada más. No tenemos que esperar más de él ninguna... Entonces la tortura se hace, bueno, se puede decir que es un acto totalmente reprensible evidentemente pero para obtener algo de, y sobre todo una persona en absoluto de un animal. Entonces fue un argumento falaz, pero esto es habitual. Y otro argumento fue que la tradición, porque siempre se está invocando la tradición de los toros en Francia, entonces este señor dijo que la tradición no existe porque fue un espectáculo, la corrida de toros, un espectáculo importado de España con el beneplácito o quizá el gusto de la emperatriz Eugenia de Montijo esposa del emperador Napoleón III, española y que amiga de Andaluza además y amiga de toreros y que hizo que ya las corridas de toros entraron en Francia. Tampoco es justo, es exacto. La corrida de toros del estilo español, la primera que se puede decir de verdad fue en 1701, cuando precisamente el futuro rey de España, que era francés, era el nieto del rey Sol Luis XIV, viajando de Francia a España, pasando por Bayona y los ediles de Bayona tuvieron la bien de organizar una corrida de toros, pero al estilo español, con toreros españoles y ganado, seguramente del País Vasco, que está justo al lado. Entonces, la corrida de toros no es una tradición que data solamente de 1853, sino de 1700 y quizá más antes, porque antes también no se puede imaginar que no hubo otros intentos que no sean publicados o conocidos ni registrados en documentos, sino que hubo seguramente corridas al estilo español en el suelo francés. Entonces, fueron las tres ideas básicas o bases para dar motivo a la presentación de esta ley. Claro, en español también tenemos ese problema, que se utilizan de repente palabras, se manipula el lenguaje para hablar de los animales, ¿no? Nosotros también tenemos el problema de que se utiliza la palabra tortura cuando no aplica más que para los seres humanos, ¿no? Pero es parte de querernos manipular o querernos hacer creer que humanos y animales somos la misma cosa. Eso también nos pasa por acá. Jorge, también acá tenemos, en México y en el resto de los países de tradición taurina, la verdad es que Francia nos ha ido poniendo el listón cada vez más alto, ¿no? Ahora, su fiesta es una de las fiestas más serias. El gran respeto que se tiene por los aficionados, los toros que presentan, la organización de los festejos. ¿Cómo han logrado también organizarse y también involucrar a personas que no son taurinos, pero que defienden su derecho a la cultura? Están muy, muy organizados. ¿Cómo han logrado tener esta defensa tan articulada? Y cómo el mundo taurino francés se encuentra también representado por diferentes entidades, ¿no? Tienen por un lado el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, tienen la Unión de Ciudades Taurinas de Francia, tienen la Federación de Sociedades Taurinas de Francia, tienen las comisiones taurinas extramunicipales, y evidentemente también participan los toreros y los ganaderos, que es algo que echamos mucho de menos, por lo menos en México. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué es el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas? Pues, como lo has dicho bien, el observatorio quizá es el punto de lanza que ya se está moviendo para la defensa de la tauromaquia, no solamente, evidentemente, cara a la ley que se ha recientemente presentado. Ya, por lo que estaba diciendo antes, los ataques a la tauromaquia no son de ahora, y entonces fue casi obligatorio de defenderse, y de la forma, de varias formas. Bueno, como lo estaba diciendo, la afición francesa se está formando en base a estudios, conocimientos, quizá por el espíritu cartesiano que se suele decir del francés. Entonces, para entender una cosa, hay que saber por qué se está desarrollando la corrida, cómo se está desarrollando, cuál es su historia, qué se ha escrito sobre él ya. Entonces, todo esto, estos estudios, ya se puede decir que son las bases mismas de la ficción francesa. Luego, evidentemente, se ha articulado la ficción en torno a varias entidades, como el observatorio. En su cabeza está André Viag, ex matador, es un universitario especializado precisamente en derecho, es escritor, fotógrafo, y bueno, es el que ya se puede decir que es el encargado de misión de la unión de ciudades taurinas, que es la otra entidad importante, que reúne casi todas las ciudades donde se dan toros en Francia. Entonces, el Observatorio Nacional de Culturas Taurinas, y en su cabeza André Viag, está actuando de una forma quizá muy diferente de todo lo que se ha podido ver en otros países. Me refiero a manifestaciones, etcétera, pero como finalmente la corrida de toros, ya como se ha visto, se ha atacado, se ha presentado una ley para prohibirla, en la misma Asamblea Nacional, al más alto nivel del Estado. Entonces, ha sido necesario de ir directamente a los que pueden legislar sobre la corrida de toros. Y eso es la acción, es los trámites que se han seguido para estar en contacto directamente con los diputados, senadores del país, de todos los partidos, excepto quizá de los que ya sabíamos que son en contra, o están en contra de la corrida de toros, y entonces explicando muy bien cómo es lo que es la corrida de toros, de dónde viene, cómo se desarrolla, cómo somos los aficionados, y la minoría que representamos, no solamente porque los sondeos dicen que somos una minoría, pero somos una minoría que se debe respetar. Y entonces ha hecho principalmente a André Diaz, y bueno, luego ha habido, por ejemplo, hace cuatro años, o más, en 2016 me parece, que se organizó en el Senado francés un simposio, precisamente para hacer conocer no solamente la corrida de toros, sino lo que puede haber más allá de la corrida de toros, sino la defensa del hombre frente a todos los ataques o al movimiento antiespecista que se está desarrollando ahora mismo y con gran velocidad en Francia y en otros países. Entonces, el observatorio tiene esta misión de hablar y de hacer conocer la corrida de toros al más alto nivel. Luego, como habéis dicho, existe la Federación de Sociedades Taurinas, que ya también, precisamente durante los meses de la pandemia, cuando evidentemente no había actividad taurina, desde enero de 2021 se organizó los estados generales de la tablomaquia. Entonces, los estados generales de la tablomaquia se pueden, bueno, conocían un poco la historia de Francia, durante la Revolución Francesa también se crearon los estados generales para conocer evidentemente la situación del país y para reunir todos los posibles representantes, porque entonces ya antes estaba el rey y nada más. Y entonces, con los estados generales ya aparecieron los nobles, los aristócratas, la gente del pueblo en representación del pueblo. Entonces, bueno, como simil de los estados generales de la Revolución Francesa, se organizaron los estados generales de la tablomaquia. Durante casi dos años, un año y medio, un año y medio, ya cada semana, por videoconferencia, hubo primero una consultación entre los miembros de la federación, pero también abierta a los aficionados en general, para dar su opinión, su aviso sobre varios temas. Y entonces estaban perfectamente bien diferenciados según los temas. Y durante estos meses ya, bueno, yo participé desde Madrid, con ellos, principalmente en el tema de la organización de la Correa de Toros, que finalmente ha desembocado en un reglamento taurino que existe, pero que se podía revisar, que se podía mejorar, según precisamente las opiniones que se habían recogido durante esta consulta. Entonces, la federación también tiene su papel y reúne, bueno, casi la gran mayoría de los clubes, asociaciones taurinas de Francia. Y por terminar, evidentemente existe en cada ciudad taurina, cada ciudad taurina que está vinculada o adherida, que ha adherido a la unión de ciudades taurinas, existe una comisión taurina extramunicipal. Y esta comisión es la que finalmente da, bueno, mucha envidia a España y a otros países, porque efectivamente se está organizando de una forma diferente todo lo que está, todo lo que concierne la organización de la Correa de Toros. Entonces, esta comisión la preside el alcalde de la ciudad, o bien un delegado o bien un consejero del consejo de la ciudad, y también forman parte unos aficionados con experiencia reconocida, y también, bueno, que pertenecen o no a asociaciones taurinas, pero bien, ya esto es cuestión de elegir personas, sobre todo con experiencia, y también un veterinario de la Asociación Francesa de Veterinarios Taurinos. George, y aquí perdón que me meta, porque te oigo que hablas de organización y organización, y muchas veces nos vamos, los que nos hemos podido acercar un poco, digo, desgraciadamente desde lejos, ¿no?, que nos gustaría vivirlo más de cerca, vemos que se habla mucho cómo se organizan las corridas en Francia, oímos de esta estructura de organización de la que hablas, también organizada vaya la redundancia, pero nos gustaría si nos hablaras para que pudiera entendernos todo el que no ve, los que no están familiarizados con cómo se organizan las corridas de toros, en Francia, cómo es que se organizan, cuánto tiempo de antelación, quién interviene en la organización de las corridas, cómo se arman los carteles, a mí personalmente me llama mucho la atención, cómo arman los carteles, cómo se decide quiénes son los que deben actuar en ese lugar, en esa feria, que puede ser muy distinta a la de otra ciudad, si nos pudieras explicar un poco cómo se da esto de cara a los aficionados que a lo mejor no lo conocen, no tienen idea de cómo se lleva a cabo en Francia, y por qué podemos decir que es distinto a cómo lo vemos en otros países. Bueno, creo que el asunto es que la labor de la Comisión Taurina Extramunicipal, creo que es lo que diferencia, como lo acabo de decir, la organización en Francia de la corrida de toros, comparándola a otros países, España en concreto, y seguramente en vuestro país también. La Comisión Taurina tiene como objetivo de vigilar, de velar por todo lo que acontece al momento de organizar la corrida de toros. Primero, es cuestión de saber qué cartel se va a montar, y en cada comisión hay, bueno, quizás hay una diferencia según las ciudades grandes o pequeñas. En las grandes ciudades existe la Comisión Taurina Extramunicipal, pero también está un representante de una empresa, habitualmente una empresa española. Lo que quiere decir que la Comisión Taurina Extramunicipal está en contacto directo o indirecto con todo lo que se puede organizar, montar, contratar en España, porque evidentemente la mayoría de los carteles se forman en base a ganado español y matadores españoles, cuando evidentemente pueden entrar, y entran muy a menudo, profesionales franceses, matadores franceses. Entonces, como el ejemplo mismo es la ciudad de Montdemarsan, por ejemplo. Recientemente la Comisión Taurina ha cambiado por un problema, pero precisamente un problema de una falta de... Bueno, hubo un problema en la presentación de una cierta ganadería que no era conforme a lo que se esperaba, ni de la ganadería en sí, sino también de lo que se estaba esperando por la afición de Montdemarsan, y entonces, nada más terminar la feria, ya cambió totalmente la Comisión Taurina Extramunicipal para nombrar otra y nombrar otro presidente, etc. Esta ciudad de Montdemarsan, ahora la organización de la Escuela de Toros la lleva Juan Bautista, el torero retirado francés, y entonces la Comisión Taurina trabaja con Juan Bautista y lo que se está haciendo muchas veces, si no siempre, se va a España con un representante de la empresa a visitar las ganaderías y decir tal y tal y tal toro, lo queremos, y a veces, antes o después, se está diciendo, bueno, ahora que tenemos los toros, vamos a ver cuáles son los toreros que los quieren torear. Entonces, esto es la forma habitual de cómo se trabaja en la Comisión Taurina Extramunicipal. Si es una ciudad más pequeña, es una asociación propia de la ciudad o del pueblo, dependiendo de su dimensión, que está haciendo exactamente lo que acabo de describir por Montdemarsan. Un ejemplo típico es el pueblo de Seret, en Cataluña, francesa. Seret tiene una fama, mucha fama, por presentar unos toros muy importantes, mucho más importantes que se podría suponer en este pueblo, pero es una asociación propia de este pueblo que organiza y tiene un veedor español con el que están visitando a las ganaderías. La ciudad o el pueblo de Big Fredensack, también famoso por sus corridas, su feria del toro, también son los propios miembros del club taurino de Big Fredensack que visitan las ganaderías, erigen los toros y luego dicen, bueno, ahora señores, ¿quién viene a torear esos toros durante la feria de Pentecostés? Y esto también hay otro factor muy importante, que cuando un torero o una ganadería hayan triunfado, se repiten. Es decir, que ya el año siguiente, con mucha probabilidad, volvemos a encontrar los triunfadores del año anterior. También es una filosofía que ya es muy común en Francia, pero también por el hecho que los aficionados estén o no en la comisión taurina, ya se les consultan y dicen, bueno, nosotros queremos ver tal y tal corrida de ganadería, de tales toreros. Eso es muy, muy, muy importante. O sea, esa seriedad de darle su lugar al toro, como bien dices, primero se eligen los toros porque es una corrida de toros. Entonces, primero el toro y luego pensar en los toreros, ¿no? Y además que si el producto o el toro que se espera para la fiesta no es conforme a lo que estaban esperando, pues hay acciones en repercusión. O sea, no necesariamente una sanción, pero sí hay un cambio, sí se toma en cuenta y sí se considera. Eso es parte de lo que está volviendo a la fiesta en Francia tan seria. A María Ángeles y a mí nos gusta seguir las ferias de Francia porque a veces vemos toreros y vemos ganaderías que luego no vemos en España y olvídate en México. Entonces, la verdad, es un gran atractivo la fiesta que tienen para los aficionados. Es un gran atractivo y tienen, eso que dices tú, los asociamos con seriedad, con congruencia. Es una fiesta muy seria la que tienen ustedes. Ha venido de esta situación, ha venido, bueno, ya desde, bueno, más, por lo menos 30 años que se ha confortado esta forma de actuar y, bueno, creo que es lo más importante porque ya se puede también, de esta manera, fidelizar a la afición. Es decir, que si hay satisfacción en el espectáculo que se da, bueno, los resultados no son exactamente, o siempre los resultados idealizados, ¿no? Porque, bueno, es el toro que manda muchas veces, ¿no? Entonces, pero aparte de esto, es muy importante que la afición se vea entendida y reconocida por la organización y la presentación de los carteles. Hay otro factor muy importante y muy diferente quizá de otros lugares y yo me refería a los estados generales de las taromaquias organizado por la Federación de Sociedades Taurinas, francesas, se está haciendo hincapié en la suerte de varas. Muy, muy, muy importante el hecho que ya ahora la suerte de varas sea un espectáculo en sí añadido a lo que es la corrida en general. Antes era muy habitual de pitar el pobre picador que salía a ruedo. Ahora muchas veces se aplaude el torero, el picador, cuando sale porque ha picado bien, porque ha hecho la suerte de varas correctamente, sin dañar demasiado el animal. Hay que ver también que, hay que saber que en Francia hay un fabricante de instrumentos y sobre todo de las puyas de picar. Y también es un señor ex torero que ya sabe exactamente de lo que habla. Lleva también la cuadra de picar de muchas, bueno, se está contratando en muchas plazas francesas, incluso ahora en españolas, entonces este señor que se llama Alain Bonijol ha diseñado una puya que teóricamente no daña tanto el animal, lo que permite una suerte de varas mucho más corta, no tan dañina para el animal y evidentemente este tipo de instrumento es el que ya estamos favoreciendo, bueno, estamos imponiendo en Francia evidentemente unos estudiosos de este tema y que están desarrollando instrumentos útiles para picar, para banderillar, etc. Bueno, ya esto es otro tema, pero también puede haber en el futuro próximo un movimiento y unos resultados tales que estos instrumentos se impondrán en cada reglamento, tanto el de España como el de Francia. Entonces, lo que es el valor de la suerte de varas y la integridad de esta suerte añadida a la integridad del toro que estamos evidentemente necesitando para ello, entonces esto es lo que forma quizá un poco la originalidad de Francia y de la afición francesa. Y hay que decir que los aficionados, cómo hemos gozado de esos tercios de varas, disfrutado, nos emocionamos a una persona de que lo vemos en una pantalla, yo creo que cuando el toro emociona y cuenta una historia y vemos esos tercios de varas, de verdad que como aficionados lo agradecemos en todo el mundo. Pero a mí también, ahora sí que hablando de toda esta defensa que se ha hecho, que sabemos que tienen ustedes un manifiesto que contiene 20 puntos para defender la tauromaquia, tanto jurídicamente, culturalmente, ecológica y racionalmente. Para ti, George, ¿cuáles son los puntos clave de esos 20 para defenderla? Bueno, no voy a listar los 20 puntos. Por eso te pregunto, ¿cuáles son para defenderla? Bueno, creo que hay dos grupos de argumentos que han valido para explicar a los diputados, porque este manifiesto se envió a todos los diputados y senadores para que puedan juzgar de lo que era, independientemente de todos los otros contactos que se dieron, pues entonces tuvieron en mano esos 20 puntos, estos 20 argumentos. Entonces, de argumentos se relacionaba en lo que representa la calidad de toros como la parte ecologista, si se puede decir, de que representa la calidad de toros, sobre todo por la crianza del toro bravo en las regiones donde se cría en Francia, tanto en el suroeste como en el sureste. Hablando de que cada región de Francia, y en particular la del sur, tiene su personalidad. Y entonces, con la prohibición eventual de la correa de toros, esta personalidad o personalización del pueblo del sur casi desaparecería. Entonces, esto también es un problema muy importante que ya hay que enfatizar, porque si una región pierde su especificidad, pues no está bien. Y es todo lo contrario que ya se podría referir. A la UNESCO, por ejemplo, que ya dice que hay que proteger las tradiciones y proteger las minorías que precisamente tienen una cultura propia y una cultura que ya evoluciona, evidentemente, pero que define la personalidad de estas personas o de estas regiones. Y también lo que representa, o lo que es, mejor dicho, el aficionado. El aficionado en sí, como persona, es una persona que ya es diferente, quizá, de muchas personas que no conocen la Correa de Toros, por su sensibilidad, por su forma de sentir la estética que es la Correa de Toros. Entonces, es cuestión de resaltar que, de una cierta forma, el pueblo del sur tiene una sensibilidad diferente y, por ello, no hay que aplastar esta personalidad, no hay que aplastar la gente del sur por estos motivos. Y luego, el segundo grupo de argumentos, bueno, volviendo a la personalidad de la región, que representa una minoría, otra vez dicho, pero con su personalidad. Hay que saber que en el sur oeste, bueno, primero, en todo el sur de Francia, aunque no sea lengua oficial, se está hablando el occitán. El occitán, que sería la lengua de Occitania, que es la zona sur, que va desde el Atlántico hasta la frontera italiana y en cada región de que forma Occitania se habla el occitán, pero de una forma diferente y se siente al mismo tiempo de una forma diferente. Por ejemplo, también volviendo a la corrida, en muchos pueblos ahora del sur oeste, antes que empiece la corrida de toros, la gente se levanta, la banda de música toca una canción que canta todo el público, que puede ser considerado como el himno del sur oeste de Francia, que es Se canto, se canto. Y entonces ya la gente canta al mismo tiempo que suena la música. En la parte este, es decir, la zona de Arles, Nimes, también, pero en este caso se está cantando la Cupo Santo, que es también en Provencial el himno de la Provencia. Y a otra curiosidad, que por ejemplo, en Seret, que es la ciudad más próxima a la frontera española y catalana, en este sentido, la banda de música es lo que se llama una copla. La copla, al principio de la corrida, toca el segador, que es el himno de Cataluña. Y entonces, como vienen muchos catalanes a ver las corridas, puede imaginar el ambiente que se vive y la emoción que se puede vivir en este momento cuando se está cantando el himno catalán en Francia y con las banderas catalanas y todo esto. Bueno, eso hay que saberlo y hay que la gente de fuera, de fuera de Occitania, de Occitania, lo sepa, que somos diferentes, pero bien, no en contra de los demás, sino porque estamos viviendo esta forma de entender la vida, de vivirla y de cantar y de hablar y de ver los toros también en una forma diferente. Otro argumento es que el diputado Carón es un ferviente representante del antiespecismo y entonces esto desemboca en una situación a mi juicio mucho más grave que solamente prohibir la corrida de todos porque que el antiespecismo cuya ideología dice que ya no existe diferencia entre los humanos y los animales no humanos, entonces esto ya es una filosofía entre comillas muy perniciosa, muy grave que pueda afectar mucho la vida propia de nuestra región y entonces hay que saber que detrás de la ley de prohibición de la corrida de toros se está escondiendo otro movimiento que pueda afectar no solamente la afición a los toros o la tauromaquia, que pueda afectar la vida de todos los días, de todos, no solamente de la gente del sur sino del resto de Francia. Entonces, este es uno de los argumentos que se han presentado a los diputados y senadores. y también y para terminar en este la descripción de los argumentos de este grupo de segundo grupo hay el aspecto puramente político. La la tauromaquia está ya de una forma no muy directa pero la tauromaquia está se defiende por varios decretos o convenciones la convención de la UNESCO por ejemplo de 2005 o bien del tratado de Roma que indica que precisamente respecto al maltrato de los animales este maltrato debe ser evidentemente rechazado salvo que exactamente lo dice así los estados miembros deben tener en cuenta las exigencias del bienestar animal como seres sensibles mientras se respetan los usos ritos religiosos tradiciones culturales y patrimonios regionales entonces con esto con esto está dicho todo es decir que ya de hecho aunque haya intentos de prohibir la corrida de toros están detrás de nosotros estas leyes o estas recomendaciones que por encima de la ley francesa puede proteger nos puede proteger a nosotros pero proteger la tauromaquia ha sido George ha sido un verdadero gusto poder conversar contigo nos encantará retomar la charla en otro punto porque nos de verdad que Francia está despertando un gran interés entre entre la afición taurina su fiesta se ha convertido como te decía en un sinónimo de seriedad y en referencia y hoy por hoy reconocemos la seriedad de la fiesta en Francia su evoluciona mejor cada vez nos resulta más atractiva su fiesta sus carteles reconocemos que va a más a más y a más yo creo que pronto nos estaremos también maravillando con algunos toros de ganaderías francesas porque sé que también han avanzado mucho en eso y por lo hoy por hoy como te decía tienen la defensa más articulada más seria y que abarca más blancos si habláramos de un vino podríamos decir que es un vino redondo no bueno pues tienen la defensa más redonda hoy por hoy que tiene cualquier país de tradición taurina tienen el observatorio nacional de las culturas taurinas tienen la federación de sociedades taurinas en Francia tienen las comisiones taurinas extramunicipales y varias más creo que es muy importante que no se han limitado al lobby político y el respeto con el que tratan a su afición hoy se ve reflejado en el respaldo total que tienen de las comunidades taurinas y de ciudadanos incluso que no son taurinos pero están conscientes de la trascendencia de conservar las tradiciones de respetar a las minorías culturales y de que quitar la la tauromaquia sería también mutilar parte de la identidad de la Francia taurina muchas gracias por haber estado hoy con nosotros María Ángeles no sé si quieres hablar de de redes bueno no primero que nada darle las gracias a nuestro invitado de verdad George muchas gracias por estar aquí con nosotros creo que habría que decir mucho más cosas incluso quizás se ha hablado de una forma casi perfecta de lo que es la afición francesa de lo que es la tauromaquia en Francia pero no hay que creer que es todo este perfecto y entonces si haciendo el simil del vino a veces ya podemos encontrar en una botella un vino un poco agrio y este vino evidentemente no lo queremos y procuramos ir a la buena botella ir al buen vino y por eso los trabajos a los que me he referido a todas las manifestaciones que se han desarrollado en contra de esta ley como por ejemplo se ha visto en todas las ciudades ha habido manifestaciones frente a la alcaldía con un discurso con todos los alcaldes y diputados con la banda tricolor para enseñar que son de verdad los representantes del pueblo y defendiendo la causa de la tauromaquia entonces todas estas cosas evidentemente se han podido ver más que en otras ocasiones por culpa de este señor que ha presentado la ley pero eso no quiere decir que ya que tenemos que bajarla la guardia y es lo que ya vamos a hacer tenemos que seguir aficionados pero yo suelo decir que debemos ser militantes tenemos que militar en pro a la corrida de toros defendiendo los toros pero defendiendo también nuestra personalidad claro y como como bien dice George el tema de la Francia taurina da para varios programas nos gustaría que otro día nos visitaras por aquí seguir hablando de lo que es la tauromaquia en Francia pues de verdad muchas gracias ahora sí que gracias por estar con nosotros y como digo los invitamos a que nos visiten en nuestras redes redes culturales taurinas y sobre todo nos visiten nuestra página redesculturalestaurinas.org muchas gracias y hasta la próxima bueno muchas gracias ha sido un placer y ya doy mi palabra que a partir de ahora muchos amigos se van a conectar con redes culturales taurinas y ver las dos señoras guapas además y así ya el placer será doble y muchas gracias 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 gracias